Ha tenido la gentileza de atendernos un economista y un profesor que es Aldo Abraham de la Fundación Libertad de Progreso, que es un capo, y tiene siempre la enorme gentileza de atendernos los sábados a la mañana. Aldo, buenos días. ¿Cómo estás? Nacho, saluda. Muy bien. Un gusto estar charlando contigo. Buen día. Aldo, gracias. Como siempre, faltan pocos días para que Marquito nos dé la inflación de algunos tan contentos, porque puede bajar algún, no sé, una cosa absurda. Pero, ¿cómo estás observando vos este verdadero aquelarre que se ha convertido en la Argentina? La verdad es que, por un lado, con preocupación, porque el corto plazo, aún en el mejor de los casos, de acá las elecciones, para definir ese corto plazo, va a ser duro para los argentinos. La inflación no está bajando, la inflación va a seguir alta. De hecho, hoy se conoció, este, o ayer, quiero decir, se conoció, hoy salió en los diarios, lo que es el REM, que es una encuesta que se hace entre todos aquellos que estiman datos de la Argentina y están todos hablando de más de 140% de inflación para el 2023, lo cual es muchísimo. No es raro que haya mucha angustia, sobre todo en los jóvenes, que por ahí es la primera vez que en forma consciente viven este tipo de inflación alta. Nosotros ya tenemos la piel curtida como el rinoceronte, porque hemos vivido tantas veces esta locura, pero hay un gran desconcierto en aquellos que son más jóvenes, ¿no? Y por el otro lado, el empobrecimiento que eso genera, bueno, no es casualidad que la gente, no es que se siente cada vez más pobre, es que está cada vez más pobre, por un lado, porque justamente el impuesto inflacionario, esto que usa el gobierno para financiarse desde el Banco Central, emitiendo pesos, lo que hace es hacer bajar el poder adquisitivo de nuestra moneda, que es lo que un poco se apropia con este impuesto inflacionario del gobierno para gastar más, pero nosotros tenemos menos poder adquisitivo en nuestra moneda, o sea que vamos a gastar menos, o sea que somos más pobres, y encima los sectores de menores ingresos son los que más se ven perjudicados por la inflación, porque no solamente no tienen mecanismos de defensa, sino que además casi todo su patrimonio está en pesos, ¿no es cierto? O sea que a los que más le quitan en proporción a lo que tienen, y cuando vos ves lo que están aumentando los alimentos y bebidas en este momento, todos los meses por arriba del 8%, y ellos son los que más gastan en proporción a sus ingresos de alimentos y bebidas, te das cuenta por qué cada vez más gente está bajo la línea, bajo la línea de la pobreza, y hacia adelante vamos a tener recesión, vamos a seguir teniendo recesión lamentablemente, porque con el semejante barajuste que está armando el gobierno, la gente empieza a tener miedo y lo que hace es dejar de gastar, dejar de invertir y ahorrar, y ahorrar encima en dólares, con lo cual eso sale de la economía, pasa sus ahorros que estén en moneda local, los pasa a dólares también, y eso desfinancia también la economía, o sea, va a ser duro de acá a las elecciones, y eso estamos hablando en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos es que realmente el Fondo Monetario Internacional, como se prevé, nos desembolse los recursos que son necesarios para apuntarle a un banco central que está absolutamente quebrado, ¿no? Esto se va en el fondo, dijo que la situación es muy complicada y está demorando lo de las partidas, ¿cómo se dice eso? Porque más se sigue vendiendo humo, ¿no? Se autofestejan, van a China, van a un lío bárbaro, ya rechazaron, hoy leí que rechazaron el puerto tan raro en Río Gallegos, y plantas, inversiones chinas, pero ya lo dijo el Fondo, es muy complicada y se demora, y los tipos están como, se autofestejan, yo lo veo así. Sí, se autofestejan, pero ojo porque son conscientes de una realidad, ¿no? A China, la verdad, volvieron con un crédito, algo y dirá, bueno, después va a haber que pagarlo, y con tasa de interés, y qué sé yo, pero bueno, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, de que tenemos un banco central absolutamente quebrado, que no tiene reservas propias, ya está usando reservas que son prestadas ajenas, en una palabra, y la verdad es que la alternativa, si no nos prestan plata, es un estallido, o sea, hay una hiperinflación, todos los argentinos tremendamente empobrecidos, y con más del 70% de ellos bajo la línea de la pobreza, o sea, no estamos hablando de nada muy divertido, ¿no? Entonces, en el mundo son conscientes, por eso es que, creo yo, que China y el Banco Central de China nos dieron esta mayor capacidad de ahorrar dólares, en realidad es porque nos financian las compras que les hacemos a ellos, ¿no? Con yenes, o por otros 5 mil millones de dólares, por eso yo también creo que nos van a dar el financiamiento que necesitemos para llegar al 10 de diciembre en el Fondo Monetario, lo que pasa es que entiendo la preocupación que ellos deben tener, porque el año pasado nos dieron, entre todos los organismos internacionales, por arriba de los vencimientos, más de 6 mil millones de dólares, y estamos acá porque nos lo desfiltarramos todos, entonces yo le estoy diciendo, te vuelvo a mandar un montón de guita, y vos en vez de usarla para apuntalar el Banco Central, para fortalecerlo, para tener una capacidad de respuesta ante una corrida contra el piso, la va a usar para ganar las elecciones, y bueno, así como que nos va la cosa, ¿no? Ahora, viste, fue una operación, pero algo para ver, Artajo dijo al amoroso de Solemassa y la amenaza de que se va. Si pasara eso, ¿no? El mercado argentino y el mundo, ¿cómo recibiría tal maniobra? Hoy se reúne el Frente Romero, nadie sabe qué puede pasar ahí, y la expresión inclusive, cómo se sabotean entre ellos, los planes, los anuncios, ¿eso cómo lo estás siguiendo, Aldo? Mirá, eso también es un tema preocupante, yo creo que, bueno, uno siempre apuesta que alguien no se va a suicidar, ¿no? Pero en la Argentina hemos visto tantos suicidios políticos que en nuestra vida, ¿no? Que ya tendrá a agarrar dudas. Es muy cierto, es importante que el otro pierda, hacen cualquier cosa, si es verdad lo que decís, es así. Sí, entonces, viste, yo creo que sería un tema gravísimo. La verdad es que, nuevamente, este equipo económico ha demostrado, al igual que todo lo que tuvo esta gestión de gobierno, y también la del anterior kirchnerismo en el poder, que no tiene la menor idea de cuál es el diagnóstico correcto para sacar adelante este país, así que el tratamiento correcto, olvídate, no lo va a tener. Así que lo único que nosotros podemos pedir hoy, y rezar para que ocurra, es que entreguen este bote, que es la Argentina, sin que se hunda antes, ¿no? Que llegue a puerto el 10 de diciembre, se lo entreguen a otra tripulación, que sepa manejarlo y sacarlo para adelante y llevarlo donde tiene que ir. Y la verdad es que hasta ahora es cierto que vamos a los tumbos, pero por lo menos creo que Gabriel Rubin, que es el que verdaderamente maneja el equipo económico hoy en día, ha logrado sacar conejos, que a veces, que algunos, la mayoría, nos van a salir carísimos en el tiempo, ¿no? A sacar, inventar cosas como para seguir manteniendo a este paciente que está en terapia intensiva vivo, sin que se le muera, ¿no? Quizás con costos para su salud, como dije, altos en el futuro, pero que no se muera, y en eso han sido bastante hábiles, y esperemos que sigan lográndolo, porque ese tiene que ser el objetivo, o sea, que no haya un estallido económico en la Argentina, y que después el próximo equipo económico esté preparado ahí, listo para recibir a este paciente que va a estar al borde de la muerte, al borde del estallido de esta economía, y lo trate inmediatamente con las políticas correctas, porque tenga el diagnóstico correcto, y evite por ello el estallido. Y la verdad que si masa se va, lo más probable que se vaya también dentro del equipo que está hoy ahí, y yo creo que la confianza en la Argentina se va a desplomar. De ahí a ir a una hiperinflación, ahí nada. Arlo, ¿qué le dio a la fundación el IPC de mayo? Alrededor del 9%, y el del mes de junio nos está dando alrededor del 8%, más o menos, probablemente un poco más, pero, o sea, estamos hablando de niveles de inflación, no vamos a ver niveles de inflación con 6, seguro, por ahí algunos vamos a ver con 7, por eso es que la mayoría está pensando en inflación arriba del 140% para este año, es muchísimo, entiendo la angustia de la gente, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes que no saben cómo defenderse porque no han tenido esa práctica, ¿no? Deberíamos dar un curso, creo yo, para la gente joven, cómo defenderse de estos niveles de inflación, y ni qué hablar si aparece una hiperinflación, ¿no? ¿Sabés lo más triste, Aldo? Y después te dejo descansar. Se define siendo ser el país, Aldo. Sí, lamentablemente es así, pero también lamentablemente hay muchos que no se pueden ir. Que no se pueden ir, claro. No todavía se da una de cuentas. Claro, porque yo creo que la gente debería tener el derecho a poder elegir dónde construye su felicidad, y lamentablemente los de nuestra generación, que somos los que estamos construyendo hoy nuestro país, no somos capaces de hacer un país en el cual ellos puedan desarrollar su vida, no los podemos condenar a que se queden acá, ¿no? Ese es nuestro gran desafío como generación, ¿no? Creo yo, hacer el mayor de los esfuerzos para que justamente este país cambie de rumbo y logremos que, como hicieron otros países, la verdad, si entran en la página de Libertad y Progreso ahí están nuestras propuestas, y si las leen la verdad es que no estamos inventando la pólvora, son las reformas estructurales que en el mundo se han hecho los países que hoy vemos como desarrollados, que tienen prosperidad, que brindan oportunidades de progreso a su gente, y que por eso ahí se van nuestros jóvenes a buscarlas, esas oportunidades de progreso han hecho en los últimos 40, 50, 60 años, o sea, eso es lo que hay que hacer. Lamentablemente los argentinos, y ahí es donde tenemos que asumir nuestras culpas, para evitar los sacrificios que tuvieron que hacer esos países, la generación que les tocó, ¿no? En su momento hacer esos sacrificios para cambiar el rumbo de sus economías, no lo hemos querido hacer y hemos pagado el peor de todos los costos en términos de sacrificio, que es una economía permanente, un país en permanente decadencia, empobrecimiento, con crisis, que son el máximo de sacrificio social que se puede llegar a hacer, y al final de la historia sin resolver ningún problema, o sea, ninguno de los problemas de fondo. Yo creo que tenemos que hacer un poco de introspección y plantearnos, si no sería buena idea, que con el próximo gobierno apretemos los dientes, hagamos los sacrificios que haya que hacer, pero esta vez para hacer esas reformas que son ya urgentes hacerlas, ¿no? Y sacar el país adelante, y que bueno, que nuestros chicos y nosotros también tengamos cada vez más oportunidades de progreso en la Argentina, que no se tengan que ir. Yo nunca vi tan claro eso, Aldo. Todo el mundo, propios extraños, saben que eso hay que hacerlo. Lo saben, como nunca, ¿eh? Mirá que hemos pasado. A veces está... Todo el mundo lo dice, ¿no? Por supuesto, Ney lo reclama a los cuatro vientos, pero todos dicen, mirá, acá hay que hacer las cosas bien de una vez por todas. Aldo, gracias por la gentileza de siempre, a vos y a toda la gente de la Fundación, y por supuesto, un buen fin de semana y a las órdenes, como siempre. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Y un buen fin de semana para todos. Gracias. El doctor Aldo Abraham es uno de los directores de la Fundación de Betel, pero es un gran economista, un gran profesor de grado y de posgrado, y un hombre de continua consulta por parte de empresas, gobiernos e instituciones. Gracias. 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 Gracias.